Vamos a hablar de Trump, que está ya prácticamente en la recta final para llegar al 5 de noviembre, el día de las elecciones. Y se están tirando con todo, discursivamente hablando, Kamala Harris y Trump. Hoy le tocó a él, encabezó este acto de campaña en Michigan. Trump prometió que Detroit va a volver a ser grande. El ex presidente Donald Trump regresó a Michigan este viernes, prometiendo que haría que Detroit volviera a ser grande. Mientras hacía campaña en este estado en disputa, una falla en el micrófono lo obligó a caminar en el escenario, pero ustedes lo conocen a Trump, le favoreció eso. El problema técnico le terminó favoreciendo porque casi quiso un stand-up. El estado de Medio Oeste tiene alrededor de 8 millones de votantes y le daría al ganador 15 votos del colegio electoral de los 270 necesarios para ganar, lo que podría ser una cifra decisiva. Trump ganó Michigan por 11.000 votos en 2016. En 2020, Biden venció a Trump por 155.000. Harris está cambiando la estrategia de su vertiginosa campaña para ganarse el apoyo de más republicanos y hombres de todos los partidos, de todas las ideologías. También está reclutando a la popular ex primera dama, Michelle Obama, que hará campaña por Harris en Michigan el próximo 26 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!